La Primavera La Primavera También se brotan las chicas por el servicio militar Se brotan los inundados que son noticia de un día, un día no más Se brotan porque les dicen, la solución es saber nadar No se brote usted, señor, que es lo mejor que tenemos No se brote usted, señor, que sea felices podemos No se brote usted, señor, que es lo mejor que tenemos No se brote usted, señor, que sea felices podemos No se brote usted, señor, que sea felices